Si yo no hubiera nacido en la tierra en que nací Estuviera arrepentido de no haber nacido aquí Yo no tengo la culpita, oigan queridos hermanos De nacer en esta islita y de ser un borincán Como yo no soy de piedra, algún día moriré Y a mi borincana tierra, mis tres fogos dejaré Enterrarme donde quiera, pero si en mi borincán Bolívar en Venezuela, en Cuba más hoy Martín Y en República Argentina, el glorioso San Martín Y le dieron a Quisqueya, tu arte y mella libertad Y a mi borincana tierra, solo Dios se nadará Como yo no soy de piedra, algún día moriré Y a mi borincana tierra, mis tres fogos dejaré Enterrarme donde quiera, pero si en mi borincán ¡Famos, quina야! ¡Vamos, quina Io! Vamos, quinaabene… Si yo no hubiera nacido en la tierra en que nací Estuviera arrepentido de no haber nacido aquí Yo no tengo la culpita, oigan queridos hermanos De nacer en esta islita y de ser buen boritano Como yo no soy de piedra, algún día moriré Ya mi borincana tierra, mis despojos dejaré Enterradme donde quiera, pero si en mi borincana